Mi nombre es Alberto. Hace tres años creé una pequeña empresa de marketing y diseño de cartelería. Actualmente tengo cinco empleados en plantilla. Para gestionar la información contable de la empresa, disponemos de una aplicación a la que únicamente tenemos acceso. Ángel, nuestro responsable de contabilidad, y yo, mediante un usuario y contraseña que ambos compartimos. Esta contraseña cumple con las recomendaciones de seguridad. Tiene más de ocho caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Y no contiene información que identifique ni la empresa ni a nosotros como usuarios. Una mañana de viernes, Ángel recibió un email del supuesto jefe de soporte técnico de la empresa de mantenimiento de nuestro sistema de contabilidad. En este correo le explicaba que se había registrado una anomalía en el sistema, y que para solventarla necesitaba acceder a la aplicación mediante la contraseña que solo Ángel y yo conocemos. El tono del mensaje le hizo pensar que se trataba de una incidencia grave, así que Ángel decidió actuar con rapidez, facilitándoles la contraseña de acceso a nuestro sistema de contabilidad. Pero, ¿qué son estos movimientos? Si yo no he realizado estas transferencias. Espera, espera. Aquí pasa algo raro. Alguien ha debido entrar en nuestro sistema de contabilidad, pero... ¿Cómo puede ser posible? Voy a llamar al banco para que me dé una solución. Buenas tardes, Cristina. Soy Alberto. Necesito cancelar todas las transferencias desde la cuenta de la empresa a los proveedores y bloquear la ejecución de los próximos movimientos. Un grupo de ciberdelincuentes ha accedido a nuestro sistema. Bueno, vamos a ver qué ha podido ocurrir. Aunque según me ha comentado la empresa de soporte informático, va a ser muy complicado saber qué usuario accedió al sistema para ejecutar los movimientos, debido a que compartimos la contraseña. Hablando con Ángel, he descubierto que le enviaron un correo desde una identidad suplantada y respondió dando la contraseña secreta sin pensárselo. En este tipo de ataques, usan técnicas de ingeniería social para engañar a la gente. Ahora, vamos a intentar solucionar esto cuanto antes y de la mejor forma posible. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la actual contraseña de acceso. Además, crear dos usuarios diferenciados con contraseñas propias. Finalmente, vamos a crear un plan de formación en ciberseguridad para todos los empleados, para darles a conocer la forma en que actúan los ciberdelincuentes y que no sean engañados. Este desagradable episodio me ha hecho darme cuenta de lo importante que es fomentar buenos hábitos de ciberseguridad entre los trabajadores. Aunque dispongamos de entornos de seguridad eficientes, rápidos y sofisticados, sin duda la pieza clave de la ciberseguridad somos las personas. Para evitar que vuelvan a ocurrir situaciones como esta, en nuestra empresa hemos diseñado un plan director de seguridad. Dentro del plan director, el proyecto más importante es mantener varias sesiones formativas y de concienciación, formando a los empleados en buenas prácticas de ciberseguridad. Desde cómo gestionar las contraseñas, hasta conocer qué técnicas utilizan los ciberdelincuentes para tratar de engañarnos. Las contraseñas no hay que copiarlas ni compartirlas con nadie. Desconfiaremos cuando nos las pidan, sea nuestro jefe o el director del banco. Y las cambiaremos periódicamente. Una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes es el phishing. Nos envían un correo electrónico falso simulando ser una entidad legítima, pidiéndonos datos privados o incluyendo enlaces o archivos maliciosos. Su objetivo es usar esa información contra nosotros y en su propio beneficio. Esto fue lo que ocurrió a nuestra empresa hace dos meses. Pero hemos aprendido la lección. Hemos cambiado la gestión de contraseñas y creado un plan de formación. Ahora mi empresa es mucho más cibersegura que antes y por tanto más confiable.